En el puesto de Honduras, Manuel Zelaya se mantiene cerca de la frontera del lado nicaragüense. Del lado hondureño sigue el toque de queda. Vamos a conocer cuál es la situación a esta hora. En Ocotal pasó la noche Zelaya y allí precisamente se encuentra Nicolás García. Nicolás, buenas tardes. ¿Cuál es la última información? Buenas tardes, Juan Carlos. Sí, el día de hoy, Manuel Zelaya, el presidente del puesto de Honduras, tuvo en la mañana un encuentro con simpatizantes en la entrada del hotel, gente que está llegando a cuentagotas porque tienen que... El paso fronterizo se encuentra cerrado por las fuerzas de seguridad hondureñas y los hondureños que logran llegar hasta el lado nicaragüense lo están haciendo atravesando Campo Traviesa, a través de cafetales. Inclusive hoy un colega periodista me estaba mostrando unas imágenes que acompañó a un candidato presidencial hondureño, César Sanz, que logró atravesar la frontera en una caminata de hasta ocho horas, se están haciendo en un territorio absolutamente descampado. Y bueno, así es como está llegando la gente aquí, la gente que le está respondiendo a los llamados de Manuel Zelaya. Manuel Zelaya hoy en la puerta del hotel también dio algunas declaraciones a la prensa e hizo un llamado a la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton. Él dice que ella debería enfrentar más duramente a esta dictadura y con más fuerza y que esto haría que la imagen de Obama fuera aceptada. También dirigiéndose a la secretaria de Estado dijo que tendrían que enfrentar también con fuerza para que se pueda saber realmente cuál es la posición de los Estados Unidos con respecto a la situación que se está dando en Honduras. Muy bien, Nicolás, muchas gracias por tu información. Nicolás García desde el lado nicaragüense y Carpenjol. Sí pudo cruzar la frontera, él está en la población hondureña del Paraíso. Car, buenas tardes. ¿Qué está pasando en esa zona? Pues realmente, Luis Carlos, lo que se distingue entre aquí y la situación del lado nicaragüense de la frontera es el contraste absoluto en estrategias, porque aquí del lado del Paraíso hay un grupo nutrido de seguidores del presidente derrocado Manuel Zelaya, aunque toca decir que cada día hay menos. Algunos dicen que otros de sus compañeros han tenido que salir por física hambre, no hay comida que alcanza para todo el mundo, y otros simplemente han tenido que regresar a sus lugares de trabajo. Muchas de las personas aquí son de la clase obrera, la clase trabajadora, y dicen que como son jornaleros no tienen los grandes ahorros para aguantar días y días enteros aquí, pero de todas formas dicen que están dispuestos a seguir peleando por el regreso al poder del Manuel Zelaya. Sin embargo, al otro lado de la frontera, en Ocotal, tenemos la situación del presidente en su hotel, en Ocotal. Hoy día no ha salido mucho del hotel, está comiendo tres veces al día, mientras sus seguidores de este lado, del lado hondureño de la frontera, están subsistiendo más bien con arroz regalado, también tamales regalados. Incluso ayer cuando pregunté al presidente Zelaya si se le estaban acabando las ideas, cómo iba a cruzar otra vez a Honduras, pues él decía que ante todo, él no quería arriesgar ni su vida, ni la vida de sus seguidores. Pero por eso, precisamente, parece un punto muerto la idea de cómo va a llevar a cabo su promesa de regresar a Honduras y reclamar la presidencia, Luis Carlos. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Es Carl Penjol informándonos desde el lado hondureño de la frontera. Y precisamente ahí, los partidarios de Zelaya se quejan de que hay retenes que no pueden superar para encontrarse con su líder. Eso nos lo estaba contando también Carl. Elvin Sandoval recorrió la carretera, esa carretera que lleva a la frontera con Nicaragua, y nos dice cómo está la situación. Elvin, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Carlos. Así es, pues, continúan los bloqueos de carretera por parte del ejército y la policía, sobre todo de esta que conduce de Perusigalpa hacia la ciudad de Danlí, en el departamento de El Paraíso. En este reten de esta carretera incluso se encuentra aún la esposa del presidente del puesto, Manuel Zelaya Rosales, don Nacho Mara Castro, y hay también personas que no tienen nada que ver ni van a apoyar a don Manuel Zelaya Rosales, sino que viven en el sector de Danlí y de la ciudad del Paraíso y no han podido pasar por el bloqueo que tienen los militares y la policía en este sector y que, según nos dijeron, van a continuar hasta que la situación se normalice en esa zona, Luis Carlos. Elvin, ¿qué está pasando con el comercio? Tenemos información de que hay varios camiones detenidos, completamente detenidos. No hay comercio en ese lado de la frontera. ¿Hay desabastecimiento? ¿Qué es lo que está pasando? Pues, en ese sector prácticamente el comercio, sobre todo que viene de Nicaragua y que va para la zona oriental, está paralizado, Luis Carlos. Hay problemas, nos decían ya algunos pobladores de ese sector con los alimentos en Danlí, ya que debido al toque de queda, pues la policía no permite que los supermercados o los mercados o las pulperías, como le llamamos nosotros acá, pues abran su atención al público en el día, porque el toque de queda prácticamente permanente desde hace tres días, Luis Carlos. Muchas gracias, Elvin. Es Elvin Sandoval informándonos en todo este cobertura especial que tenemos con ya tres reporteros. Vamos a seguir hablando del tema porque el presidente interino de Honduras, Roberto Micheletti, hizo ayer un llamado a la Cruz Roja Internacional para que fuera veedora de la situación de los derechos humanos en el país. Vamos a hablar de este tema. Está con nosotros vía telefónica José Domingo Flores, vocero de la Cruz Roja de Honduras. Él está en Tegucigalpa. Muchas gracias por acompañarnos. A la orden, díganos. ¿Nos podría dar usted un parte de la situación? En lo que se refiere a Cruz Roja Hondureña, lo único que podemos decir es que recibimos autorización para poder contribuir con los ciudadanos que están en la frontera con Nicaragua, llevándoles agua y algunos medicamentos y paramédicos para atender primeros auxilios. ¿Hay heridos afectados en la frontera? Bueno, la filial de Cruz Roja Hondureña, en lo que se refiere a la Ciudad del Paraíso, ha logrado desde el viernes atender cuatro personas que fueron heridas, dos civiles, dos policías. ¿Cuatro personas heridas, dos civiles y dos policías? Exacto, exacto, exacto. ¿Y se sabe la identificación de las personas civiles? No, solamente la de un periodista argentino que sí la conocemos muy bien, pero no su nombre. Nuestra presidenta en la Ciudad del Paraíso logró atendernos a los ciudadanos, pero sin dejar constancia de nombre. Entonces tenemos un periodista argentino u otro civil. Dos policías y un civil. ¿En qué manera estas personas resultan heridas? Fue leve. Las atenciones que nos dice la presidenta de la filial de Cruz Roja en el Paraíso, nos dice que son primeros auxilios leves los que le brindaron a estas cuatro personas. Señor Flores, ¿en qué circunstancias resultan heridas estas personas? Piedras, la mayoría de ellos con piedras. ¿Se ha tomado alguna medida adicional? ¿La Cruz Roja ha tenido que tomar algún tipo de medida adicional en el lado de la frontera? Bueno, este día salió una caravana de nueve vehículos de Cruz Roja para asistir a la población que se encuentra en ese sector. Se ha montado una tienda. El director de este operativo, el ingeniero José Juan Castro. Lo mismo que Carlos Rodríguez, voluntarios han llegado hasta el sector en este momento para poder atender a los ciudadanos que puedan tener problemas en lo que se refiere a primeros auxilios o poderlos trasladar, si es de gravedad, a los hospitales más cercanos. Muchísimas gracias. Estamos hablando con el señor Domingo Flores. Él es portavoz de la Cruz Roja de Honduras. Muchas gracias por acompañarnos.